Y así suena el nuevo acorde de Oaxaca para todo el mundo Mi fe volvió desde que yo te miré Te robaste en un segundo el corazón Encontrarte fue una suerte que te haya fijado en mí Sé que fue una bendición Sencillamente como yo te soñé Tan dulce, tan natural como la miel Es verdad que fue mi suerte encontrarte a ti mujer Que eres todo para mí Yo no sé que de ti, de ti me enamoré No importa saber lo que pase después Tu miradita es la que hace que este corazón Se vuelva loco por ti Y quisiera gritar que te amo de verdad Y que sepa el mundo de esta realidad Tu miradita es la que hace que este corazón Se vuelva loco por ti Y es tu miradita chiquitita Solo sé que de ti, de ti me enamoré No importa saber lo que pase después Tu miradita es la que hace que este corazón Se vuelva loco por ti Y quisiera gritar que te amo de verdad Y que sepa el mundo de esta realidad Tu miradita es la que hace que este corazón Se vuelva loco por ti Se vuelva loco por ti